Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En menos de seis meses, dos grandes entidades bancarias argentinas se quedaron con dos entidades extranjeras de importancia que operaban en el país provocando cambios en el podio entre los principales bancos que están presentes aquí. Excluyendo de la pelea el Banco Nación, un banco público al menos por ahora, las primeras posiciones de los bancos en Argentina hace rato que tienen a cuatro grandes jugadores despegados del resto. Dos bancos nacionales, Galicia y Macro, y dos bancos internacionales, Santander y BBBA. En otros tiempos querían discutir los primeros puestos bancos norteamericanos, como el Bank Boston y el Citibank, pero uno se fue hace rato del país y el Citibank decidió también hace varios años ser solo banco mayorista. Los bancos brasileños también miraron al mercado argentino, pero no logran hacer buen pie. El Banco de Brasil controla el Banco Patagonia y el Itaú es precisamente uno de los bancos que se fue vendiendo sus activos al Banco Macro. Contigiani, una solución para toda la construcción. Grupo Libertad, un mundo con vos. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. ¿Y qué pasa con los chinos? Bueno, el ICBC, que está en la camiseta de talleres, sigue en la Argentina, pero el HSBC dijo adiós y vendió sus activos y su cartera de clientes al Banco Galicia. Entonces, para resumir y para que te quede claro, el Banco Macro se quedó con el Banco Itaú y el Banco Galicia se quedó con el HSBC. De esta manera queda determinado un nuevo ranking entre las entidades bancarias en la Argentina que te mostramos aquí. En préstamos y depósitos, en primer lugar está Banco Galicia, luego Santander, tercero BBVA y cuarto Macro. En personal y sucursales, en primer lugar el Macro, segundo Galicia, tercero Santander, cuarto el BBVA. Finalmente, en tarjetas de crédito, el primero es el BBVA, el segundo el Galicia, tercero Santander y cuarto Banco Macro. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Así están las cosas hoy en el sistema con los bancos argentinos o nacionales muy emparejados con los españoles y con un gran, gran interrogante sobre el sistema. ¿Se privatizará finalmente en la gestión de Javier Milay el Banco Nación que dupliquen indicadores a todos los demás bancos líderes que operan en la Argentina? ¿Y si se ven de quién lo comprara? ¿Uno de los grandes jugadores que ya operan en el mercado? ¿O un gran banco extranjero que desembarque en el país? Ahí veremos quiénes son los más competitivos en un mercado en el que además cada vez juegan más fuerte las billeteras digitales como Mercado Pago, Wallah, Personal Pay y Naranja X. André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas. Grupo Todo Suspensión, líder en autopartes, suspensión y frenos. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Esto fue todo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economix puedes hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!